A la izquierda, 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 a la izquierda. Anda que aquí dice Inputs, doble clic. Sí, ahí, ahí. Inputs, Inputs, abajo, abajo. Así es, así, una más, ahí. ¿Estamos listos ya? Listos. Amigo y amiga, radioviviente en la Amazonía ecuatoriana, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer, un privilegio durante esta oportunidad encontrarnos en una entrevista, una transmisión directa desde la ciudad de Puyo y nos encontramos con los candidatos de la Revolución Ciudadana Vista 5, Denise Joca, Pablo Arias y Jennifer Franco, con quien vamos a llegar desde la ciudad de Puyo. También se encuentra con nosotros, vía internet y vía Zoom, el economista Rafael Correa Delgado, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañana. Economista, la mañana agradable en la Amazonía ecuatoriana, esperamos que el cielo también se encuentre de la misma forma donde usted se encuentra. Para nosotros es un verdadero placer, un gusto, volver a dialogar, volver a entrevistarte y, por supuesto, tener la posibilidad un poco de ir desarrollando algunos temas que son de interés para los amigos amazónicos. Por lo siguiente, señor Romero. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a Pastaza, a la Amazonía, a la patria entera, Juan Pablo, qué gusto verlo. Y también de ver a mis compañeros, ¿no? Yo me encuentro en estos momentos en México, vine acá para coordinar tiempos con la campaña, porque ustedes saben, Bélica, son seis, siete horas de diferencia, siete horas de diferencia con Ecuador. Entonces, por ejemplo, un cierre de campaña de seis, de cinco de la tarde, en Ecuador sería medianoche, Bélica, es difícil hacer y miento intervenir en aquello. Y son las consecuencias, pues, de la proscripción política, la persecución que hemos recibido estos años. Pero bueno, resistiremos y venceremos, aunque el daño ha sido enorme. Han destruido el país, además han hecho mucho daño, dolor humano, costo, gente inocente, presa, pero la historia sabrá poner las cosas en su lugar. Qué gusto ver, qué gusto ver a nuestra compañera Erick Poca, candidata a la prefectura de Pastaza, una de las compañeras que desde el inicio ha estado con la Revolución Ciudadana en las maduras y en las muy duras, como de estos últimos años. A Pablo Arias, nuestro candidato alcalde de Pastaza, y a Jennifer Franco, nuestra candidata a alcaldesa de Mera, una joven muy representativa de la Amazonía, porque demuestra la capacidad de la mujer y de la juventud amazónicas. Un inmenso abrazo a todas y a todos los presentes en el CER. Y por supuesto, a través de la radio, un inmenso abrazo a toda la audiencia que nos sigue. Por supuesto, nosotros queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación que se encuentran enlazados a esta transmisión. Medios de comunicación, tanto de carácter, pues, en Radio FM, como Radio Interociálica, Radio Puyo, y por supuesto, a Radio Juego en la provincia de Napo, de Hermana Ciudad de Tena, que está llegando con sus zonas izquierdiadas hacia los cantores de Santa Clara y Arapuno, también de la provincia de Pastaza, en la zona baja. Y por supuesto, agradecer a los diferentes medios de comunicación a través de la Internet, la Amazon Informa, Amaselva, Radio ETSA, y por supuesto, a través de Informa de Amaselvía, que están con nosotros. Yucaso también está con nosotros. Y por supuesto, Guía Puyo Online, Canela TV Online, gracias a estos medios de comunicación que están siempre con nosotros, pues, dialogando. Bueno, vamos a iniciar en este espacio precisamente conociendo y saludando a los candidatos. Candidato a la prefectura del Cantón Pastaza por la Revolución Ciudadana, la ingeniera Denise Coca. Denise, ¿qué tal? Buenos días. Un placer en la hora. Buenos días con todos y con todas. Juan Pablo, qué gusto. Y compañeros candidatos. Hola, presidente. Qué gusto verlo. Hola, Denise. Y qué mejor que usted se dirija hacia mi provincia, que está ansioso de escucharle, porque siempre dice, queremos que regrese nuestro compañero Rafael. Buenos días, Rafael. Buenos días, Denise. Nos encontramos con el género Pablo Arias, candidato a la alcaldía de Canelo Pastaza. Pablo, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días, estimado Rafael Correa, nuestro presidente eterno de aquí de los ecuatorianos. Qué gusto, qué honor tener esta conversación directa con usted, que realmente me llana de mucha emotividad. Entonces, nosotros estamos hablando desde la provincia que más grande del Ecuador, tiene 29 mil kilómetros cuadrados, donde aloja parte de la provincia el 40% del Yasuní, una de las siete nacionalidades, y sobre todo somos la segunda ciudad en el mundo que tenemos nosotros la más alta pluviosidad. Es decir, aquí hay invierno y diluvio, francamente, en el Puy. Entonces, un saludo desde aquí de la Amazonía. Qué gusto, mi estimado Rafael. Jennifer Franco, también con nosotros, candidata a alcaldesa del Cantón Humera. La psicóloga Jennifer Franco, pues, está con nosotros. Buenos días, Jennifer. Buenos días, economista Rafael Correa. Reciba un saludo afectuoso y fraterno desde la cabecera Cantón Almera, que es un cantón biodiverso con unas cuencas hídricas, pues, muy cristalinas, donde nosotros tenemos tanta biodiversidad. Qué gusto, qué placer poder saludarle por este medio y poder tener un diálogo con usted. Hemos hecho el puerta a puerta y la gente siempre dice, con Correa estábamos mejor. Entonces, pues, reciba un saludo de esta joven que ha seguido su historia, que ha seguido, pues, todo lo que usted ha hecho, estimado Rafael. Así que me siento muy privilegiada de esta mañana compartir por este medio un diálogo con usted. Gracias, Jennifer. Qué gusto verla nuevamente. Muy un minso abrazo a usted, al Cantón Humera, a Pastaza, a toda la Amazonía. Gracias. Economista, un poco complejo el tema de la actual coyuntura política y, de manera particular, en el tema de la coyuntura electoral, donde estamos asistiendo a unas elecciones donde se estarán eligiendo autoridades de carácter seccional. Existen algunas consultas populares, tanto para cantonizaciones, pero también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un plebiscito que ha sido convocado por el presidente Guillermo Lazo. Y, en alguna forma, no ha existido la socialización adecuada como para que el ciudadano asista a las urnas informado de manera adecuada y conozca por qué va a votar. Es decir, economista, ¿cómo le observa usted haber pasado de un CDE que tenía hasta una calificación, una certificación ISO, a un CDE que, lamentablemente, actualmente no está cumpliendo o, por lo menos, ha dejado muchas inquietudes por resolver en los ciudadanos? Mire, las elecciones de Circo Alfredo realmente son las más complicadas de la historia. Y algunos creen que, mientras más elecciones haya, mejor. No, se puede manipular con las elecciones, confundir con las elecciones. Es como en el derecho, ¿no? El derecho es bueno, pero el abuso del derecho. Usted puede meter 10.000 juicios, y en el caso, por si acaso, de la persecución contra nosotros, también la destrucción del derecho. Pero el abuso del derecho es malo y es incluso sancionado. Ahora, aquí hay un abuso, una manipulación hacia el ciudadano. El día 5 de febrero tenemos tres elecciones. Vamos a tener ocho papeletas. ¿Usted se imagina después la tercera, cuarta papeletas y la gente no piensa nada? O sea, ¿cómo se va a votar? Incluso han declarado a suelto el día siguiente. Nunca se ha hecho eso, ni siquiera en elecciones presidenciales. Y es muy sospechoso, porque si por la cantidad de papeletas, la necesidad de contar los votos, los delegados a mesa se van a quedar hasta alta hora de la noche, si el recinto electoral es una escuela y al día siguiente va a tener clases, bueno, suspendan las clases en esas escuelas, den permiso obligatorio en el sector público y privado a esas personas que participan, pero no denuncian estos 18 millones de ecuatorianos. Es muy raro. Además, mucha gente, sobre todo en la zona urbana como Quito, Guayaquil, van a aprovechar el puente vacacional para salir de la ciudad y no ir a votar. Todo esto es muy sospechoso. El día 5 de febrero, escúchenme compañeros de Pastaza en Amazonía, hay tres elecciones. Elecciones seccionales, y en las elecciones seccionales hay cuatro o cinco papeletas. Hay papeletas para prefectura, papeletas para alcaldía, papeletas para concejalías y papeletas para juntas parroquiales, cuatro. En las elecciones, para consulta, hay una. Y en las elecciones, para consejeros de participación ciudadana, hay tres. Papeletas para hombres, mujeres y nacionalidades. Ocho papeletas. Hay que guardar la calma, hay que ir muy preparados a votar y no perderse. Gracias a Dios, los que nos apoyan es muy fácil. En las papeletas para autoridades seccionales, prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, todo, toditos cinco. La revolución ciudadana es ahora cinco. Ustedes saben que han detado mejor. Nos han engañado seis años. Yo creo que a nadie le queda duda que los corruptos son ellos. A mí me sacaron una sentencia por influjo psíquico porque no tienen ninguna prueba contra mí. En un caso llamado soborno, donde no ha existido soborno, se basaron en un cuaderno de loquítico, forado, evidentemente, horas antes de mi inscripción como candidato. Con eso me impidieron regresar a mi patria e hicieron presidente Guillermo Lazo. Ya es momento de revancha popular, pacífica, democrática, pero revancha a través del voto. Y eso se logra votando todo Lita 5. Recuerden que los únicos que le hicimos oposición al traidor de Moreno y a Lazo desde el inicio en la Revolución Ciudadana somos ahora Lita 5. Entonces, en los accionales, no hay dónde perderse todo todito 5. En la consulta mañosa, que también dicen, es bueno consultar al pueblo, ¿por qué no nos consultó si queríamos que continúe como presidente de la República? Hablaremos de eso más adelante. Es una vulgar manipulación. Es una consulta para distraer. No resuelve absolutamente nada. Ya tenemos experiencia de la consulta mañosa del 2018. Ahí se le dice ocho veces no. No, sencillamente ocho veces no a un gobierno como Lazo. Y en la consulta, en la elección de consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana, nadie se va a acordar todos los números, todos los nombres. Hay un grupo que se unió de patriotas, la mayoría de jóvenes, altamente preparados para recuperar ese Consejo de Participación, que fue el que hundió la patria, el Consejo Transitorio con Trujillo, desde el 2018. Un buen consejo es el inicio de la recuperación de la patria. ¿Cómo distinguir esos patriotas que van en equipo al Consejo de Participación por este color en la papeleta, la Liga Azul? Entonces, hay que votar por la Liga Azul. Esa es la mejor guía que les puedo dar, porque el 5 de febrero son elecciones complicadísimas, ocho papeletas. En las papeletas para autoridades seccionales, cinco, toditos cinco. En las papeletas para consulta popular, ocho veces no a un gobierno como Lazo. Y en las papeletas para Consejeros de Participación Ciudadana, la Liga Azul, los candidatos que tienen este color de vestimenta. Permítanme, economista, ir abordando algunos temas y también participándole en la entrevista a los candidatos que se encuentran aquí en nuestros estudios. Denisse, un problema grave que ha atravesado el Ecuador ha sido precisamente, lamentablemente, el tema de la falta de empleo, la falta de trabajo, ciudadanos que no tienen, a veces ni para comer, problemas de desnutrición en la provincia de Pastaza bastante graves. ¿Cómo candidato a la prefectura? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes mantienen para solucionar estos problemas que son latentes en la ciudad? Bien, gracias, Juan Pablo. Nosotros vemos acá que el origen de toda esta inseguridad es, como tú decías, la falta de empleo. Y es por eso que nuestro plan está enfocado en la productividad. Y nuestro plan se denomina Pastaza Productivo y Participativo. Y tenemos nosotros a más de todos los ejes que dicen ya dentro de nuestras competencias en el Cotab, en la Constitución, nosotros tenemos dos ejes transversales que van en todo nuestro plan, que es el eje de visión de género y visión de interculturalidad. ¿Por qué te digo esto, visión de género? Aquí en el Puyo, siete de cada diez mujeres sufren de violencia. Por eso es que nosotros hemos hecho nuestra campaña Cero Licor. y estamos en buenos agurios aquí con las mujeres porque eso es lo que ellas dicen. Y nosotros en nuestra producción vamos a tomar el toro con los cuernos porque vamos a hacer como aprendimos a trabajar con la experiencia que tenemos de la revolución ciudadana, hacer los trabajos integrales. No vamos a hacer lo que Anet ha hecho aquí, dar subsidio tras subsidio. Cada tres meses regalan alevines, puerquitos y todo ello. Entonces, eso solamente ha servido para consumo familiar. Nosotros vamos a dar acá un acompañamiento desde el inicio de la producción hasta toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la comercialización. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? tecnificando para que la demanda sea, la oferta sea lo suficiente para tanto nacional como internacional. Nosotros vamos a sectorizar aquí nuestras producciones. Porque vemos lamentablemente que hacen obras elefantes blancos, ¿no? como lo que lo hicieron aquí en la parroquia teniente Hugo Ortiz hicieron una panelera con la última tecnología. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ya no hay producto y no funciona. Entonces, nosotros vamos a hacer, como decía Juan Pablo, como estamos acostumbrados a trabajar con la revolución ciudadana, con esa experiencia, trabajos integrales. Por eso es que te decía que vamos a sectorizar la producción, dándoles este acompañamiento seguiéndoles acá para que nuestros productores tengan las buenas prácticas agrícolas y podemos decir llegar a la comercialización que ese es el eje. Cerrar el ciclo productivo. Exacto, Juan Pablo, vamos a cerrar aquello para dar esa dinamización económica que es lo que tanta falta hace a pastas. Debe observarse y revisarse aquello precisamente porque a veces se les dan alevines y no se mantiene el tema de la comunificación o el conocimiento y a veces los alevines se mueren hasta por choque térmico cuando les mandan solamente por... de manera clientela. Bueno, vamos a avanzar en este diálogo estamos con Pablo Arias en Pastaza nunca antes se había vivido casos de sicariato lamentablemente hay casos de sicariato en la provincia de Pastaza que era una isla de paz tenemos personas detenidas cantidades enormes de droga que está circulando por nuestra provincia todo proceso es un proceso de institucionalización de la propia le toca asumir a los alcaldes y a las autoridades el toro por los cuernos y usted como candidato de la revolución ciudadana que propone en materia de seguridad muchas gracias Juan Pablo y estimados conciudadanos del Cantón Pastaza bueno, repito mi nombre soy Pablo Arias nunca he estado en política pero al ver que teníamos un país lleno de prosperidad de seguridad de salud de infraestructura de desarrollo de desarrollo económico de prosperidad hemos involucionado nosotros prácticamente con este gobierno que tenemos al momento bueno y tú acabas de poner en contexto este tema muy importante mi plan de gobierno va desde lo urgente hacia lo importante y no es que yo como Pablo Arias que soy un genio o alguna cosa por el estilo lo dijo esto hay que hacerlo así punto no nosotros hicimos una encuesta a nivel aquí de la ciudadanía que es lo que más le preocupa que es lo que más le quita el sueño y sorprendentemente nos dio no nos decían que tengamos que hacer de pronto obra pública esas cosas lo que le quita el sueño aquí a Pastaza es la inseguridad el desempleo la economía que estamos viviendo nosotros cada vez con temas en esa situación en ese motivo nosotros estamos enfocados muy bien muy direccionados en ese tema nos hemos asesorado muy bien y también dentro de los principios de la revolución ciudadana queremos devolver esos comités de seguridad ciudadana que existían anteriormente devolver la sala del 911 aquí a Pastaza porque no resulta operativa cuando tenemos alguna emergencia alguna situación complicada nos refieren desde Ambato que me imagino hay personas que no conocen la ciudad y está llegando aquí la emergencia al cabo de 30 minutos o 40 minutos entonces eso es vital hay que recuperar el tema de la policía municipal en ese sentido que no de pronto por molestarse podría ser sino que la policía municipal debería coordinar con la con la con la policía nacional en ese sentido en qué forma en qué ellos en vez de estar quitando de pronto los chochos la cebolla en los parques que también necesitamos un ordenamiento que ellos dales otras cuchillas adicionales porque existe una desidia por parte del gobierno en el cual nosotros nos pueden matar de pronto nos pueden acuchillar en pocas palabras y el el 911 la policía no puede estar operativa porque le falta una batería no existen patrulleros o alguna cosa por el estilo muchas gracias Pablo Arias y Jennifer bueno en la parte económica el Cantón Mera ha sido un cantón evidentemente turístico lamentablemente hemos observado que esa potencialidad no ha sido bien utilizada en el Cantón Mera la propuesta yo quisiera conocer en la parte social en la parte turística en la parte de la reactivación económica cuál es la propuesta de Jennifer como candidata o alcaldía cuando me preguntan por qué la revolución siempre digo porque en la revolución el ser humano es lo primordial y en el plan de trabajo de Jennifer Franco pues el actor principal es el ciudadano estimado presidente y es por ello que nosotros vamos enmarcado a nuestro plan en la reactivación económica el Cantón Mera es tan pues exquisito tan privilegiado en tener como yo le decía al inicio tanta biodiversidad pero no podemos hablar todavía de un verdadero turismo cuando el turismo es la mayor fuente en el Cantón Mera porque nos faltan los recursos los servicios básicos que son el agua mire hablamos en comunidades que todavía ellos toman agua pues de la lluvia todavía va un tanquero que a veces no va entonces yo siempre digo primero para hablar de turismo debemos empezar ordenando la casa y ordenar la casa es dotarla de lo básico luego de ello pues para que el visitante se quede acá y se sienta pues bien atendido con todos los servicios básicos e indudablemente nuestro plan de trabajo va en la reactivación hemos tenido mucha gente que en el puerta a puerta nos dice nuestros hijos salieron nuestros hijos migraron porque acá no hay oportunidades laborales entonces una de ellas es mediante nosotros la industrialización de los productos que se dan acá en la zona la yuca el plátano la papachina además que nuestra tierra es bendecida y yo digo madre tierra que usted se debe acordar muy bien madre tierra y sus 16 comunidades es privilegiada no solo se dan estos productos se dan muchos más entonces nosotros vamos a trabajar en la industrialización en la tecnificación no va a ser SNAP usted que está allá al otro lado del mundo estimado Rafael sabe que un SNAP es caro entonces darle ese plus darle ese valor agregado ¿para qué? para que nuestra gente tenga ese ingreso y nosotros vamos a trabajar articularmente con el consejo provincial para que de esta forma la gente lleve su pan a su casa lleve su ingreso económico así como también dar esa facilidad el que apuesta a un emprendimiento por lo regular siempre lo hace con préstamo lo hace porque se jubiló o lo hace con un colchoncito de dinero entonces de acuerdo a ello brindar las facilidades además que el turismo se mueve con el emprendedor el emprendedor privado entonces dar las facilidades acá en nuestro cantón Mera se han puesto muchas trabas para los permisos inmediatamente que usted está poniendo un negocio le cobra entonces siempre dar esa facilidad de pago desde los permisos de suelos desde las patentes para que y sepa que el emprendedor se siente respaldado con la autoridad entonces nuestro plan de trabajo va enmarcado a brindar todas esas facilidades y oportunidades porque nuestro plan de trabajo va diseñado en generar fuentes de trabajo a través del turismo a través de proyectos sociales ambientales culturales economista Rafael Correa un poco conociendo la propuesta de campaña de los candidatos de la vista cinco y conociendo cómo se va a ir atacando los problemas que han generado en la desinstitucionalización del país es decir instituciones donde no funciona la policía no funciona el ministerio de salud teniendo recursos económicos el ministerio de educación no ejecuta la plata se acaba del año y apenas el 30% ejecutado mientras las escuelas se caen a pedazos y pasan el bolsillo o perdón pasan el sombrero a los padres de familia para el tema del mantenimiento de las instituciones educativas me parece una cosa increíble entonces en ese sentido economista cómo le observa usted a la patria una vez que han ocurrido han transcurrido ya prácticamente dos gobiernos el gobierno del presidente Lerín Godeno y el gobierno del presidente Lazo y donde los ciudadanos prácticamente están evidenciando las diferencias entre el gobierno de la denominada revolución ciudadana y los gobiernos obviamente que acontecieron más adelante creo que el cambio es demasiado drástico pero yo me voy a referir a aquello primero que se hace una reflexión un estadista debe tener visión de largo plazo aquí tenemos candidatos a tres seccionales y qué bueno qué bueno que tengan planes para su cantó para su provincia yo le puedo decir que Pastaza es una joya nuestra Amazonía es una joya y ahí está el futuro no de Pastaza no de la Amazonía no de la humanidad escúchenme de la humanidad la selva amazónica es como una biblioteca donde hay tres millones de libros y hemos leído trescientos ¿no? faltan leer millones de libros más y es mil veces más ¿no? y está todo aquello ese conocimiento todavía por ser descubierto por eso creamos la Universidad Ikean dedicada a la investigación de la ciencia de la vida en una reserva ecológica para aprovechar ese conocimiento el futuro el futuro está en el agua en este momento el agua es muy barata porque es abundante cuando empiece a escasear como ya está escaseando va a ser el recurso más precioso porque usted puede vivir sin petróleo por último no tenemos aviones no tenemos carros pero sobrevivimos sin agua no vamos a sobrevivir ¿no? entonces y pastaza es de las de los territorios con mayor cantidad de agua dulce por kilómetro cuadrado del planeta debemos cuidarla como una joya esa selva amazónica esas fuentes de agua y crear leyes institucionalidad para protegerlos ¿cuál es la forma de protegerlos? así es la actividad económica que no perjudique al medio ambiente y esa actividad económica por ejemplo es el turismo turismo responsable turismo sustentable ¿cuál es el problema? con los niveles de inseguridad que tenemos usted ¿quién cree el extranjero que va a venir a visitar Ecuador? ahí me refiero a su pregunta o sea el cambio es demasiado gasto nos hubiera ido engañando cinco o seis años que Correa es bruto que tantas obras hizo porque tenía altos precios del petróleo pero que todo está mal construido que va a explotar la refinería de Esmeralda que Coca-Cola o Sinclair se va a hundir se va a destrozar y dejamos al país sobreendeudado ya se han derrumbado todas esas mentiras que hubo sobreprecio por todos lados no hay un juicio sobreprecio le llaman sobreprecio al reúnte contrato que si una carretera costaba 100 se pregustaba en 100 acababa contando 120 porque se descubrió una falla geológica corrupción sobreprecio eso no es sobreprecio eso es sobrecosto pero eso le hicieron creer a la gente para dañarle el corazón y con algunos lo lograron entonces que todo fue mal construido y ahora han tenido más altos precios del petróleo ¿dónde están las obras? tienen remesas de migrantes récord no han puesto un poste delumbrado público ah y corruptos eso no lo vamos a permitir jamás revisen la estadística datos mate relato ¿te acuerdas con Transparencia Internacional? no solo que lideramos la lucha anticorrupción fuimos el país que más mejoró en el ranking de Transparencia Internacional en cuanto a corrupción en toda América Latina pero revisen jóvenes datos no relatos ahora si vivimos corrupción cotidiana escandalosa evidente tolerada van hasta el registro civil y no pueden sacar público la venta de puestos públicos el reparto de las empresas públicas el saqueo de los hospitales tantas y tantas cosas más pero volvamos al principio sin seguridad lamentablemente tocar esta mala noticia no va a haber turismo ni va a haber recuperación económica quien va a venir a invertir a un país que dejamos como el segundo más seguro de América Latina hoy de acuerdo a algunas publicaciones somos el primero más inseguro más violento de América Latina esta es la destrucción que han hecho con la patria bueno que nos persigan y es suficientemente criminal pero por lo menos hagan algo nuevo mejor no hicieron nada las tasas Amazonía Ecuador entero dejamos al país como el segundo más seguro yo dejé al país con 960 asesinatos por año el año 2022 hemos acabado con más de 4 mil asesinatos por año eso significa ¿no? más de la mala noticia es que esto no se está controlando está empeorando este mes de enero ha sido el más sangriento de la historia más sangriento que enero del 2022 o sea estamos empeorando no estamos mejorando porque no hay reacción del gobierno no les interesa y ahí están los patrulleros votados y ahí están los OPC votados y ahí está todo abandonado la policía ha vuelto a ser mendiga y ahí sí con responsabilidad de las autoridades excepcionales porque ¿quién reclama por eso? a mí me reclaman un poco todos ¿quién reclama por esa destrucción por haber puesto en peligro a nuestra familia? y nos hablan de libertad ¿qué libertad vamos a tener si no podemos salir a la calle tranquilo? entonces ese es el cambio yo he dado al país con 5.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2022 vemos cifras acabamos con 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes entonces una destrucción total esto es una dimensión la seguridad que es fundamental el bien fundamental de una sociedad la seguridad yo vivo en un país desarrollado en Bélgica Europa créanme que la diferencia en el nivel de vida no es por los bienes materiales eso se puede tener no se puede tener es porque tú tienes la seguridad tu hija llegó a las 11 de la noche a la estación de tren y tiene que caminar media hora hasta tu casa va a llegar sana y salva el verdadero bienestar es sentir esa seguridad esa seguridad la hemos perdido y sin seguridad además del malestar no hay turismo ni reactivación económica ni inversión no se engañan tenemos que luchar desde los gobiernos seccionales para recuperar esa seguridad pero se ha destruido todo escuelas carreteros no hay inversión pública se abandonó la salud pública los hospitales quedaron en cascarón no hay personal médico los equipos no funcionan para acetamol para remediar eso no nos engañemos el primer paso si son las elecciones seccionales el no es la consulta el consejo de participación pero no nos engañemos hay que recuperar el gobierno porque la diferencia es el gobierno como nos fue 10 años de la revolución ciudadana un gobierno para el bien común un gobierno de gente honesta capaz como nos ha ido de mal estos 6 años públicos, derechos todo eso entonces el primer paso son estas elecciones del 5 de febrero pero habrá que recuperar el gobierno máximo del 2025 y ojalá antes logremos anticipar elecciones porque a este paso que vamos en el 2025 no vamos a tener ya patria compañera economista yo quería consultar el presidente Guillermo Lazo ha dicho que la consulta eliminando las funciones del consejo de participación ciudadana y control social trasladándose hacia la asamblea daría mejores resultados pero eso significaría trasladársela a la misma asamblea que el propio presidente Guillermo Lazo ha calificado de asambleístas ladrones corruptos delincuentes porque le han pedido hospitales le pidieron eléctricas le pidieron dinero en efectivo curiosamente los asambleístas que han hecho aquelio han sido asambleístas que votan con las leyes del gobierno pero más sabía Salvador Kite evidenció que se han sabido ofrecer contratos de la circunscripción territorial especial amazónica CTA dejándole sin inversión a la Amazonía desde la CTA y entregándose para hacerla un botín político entonces en este sentido eliminar la participación ciudadana del Consejo de Participación Ciudad de Control Social y entregaste a la asamblea cuán peligroso podría ser el economista terrible pero primera reflexión cuando no dio esa campaña no dijo por el contrario que en 100 minutos resolvía los problemas del país corréjame si estoy mintiendo no dijo que en 100 minutos iba a remediar los problemas del país y ahora necesita una consulta que lo quieren desestabilizar todo fue mentira vivimos un fraude democrático nos hacen creer que democracia es esperar las elecciones cada cuatro años no compañeras compañeros entendamos lo que es democracia que ustedes los mandantes los que mandan entregan en las urnas un mandato una orden que es el programa el programa de gobierno que propuso el candidato para que sea cumplido con ese candidato se convierta en mandante el que obedece pues ese candidato que se convirtió en mandante desobedeció totalmente ha hecho lo que le ha dado la gana mintió lo mismo que Moreno y a Moreno lo mantuvieron con uñas y dientes cuatro años y mire cómo destruyó el país mire las cienes miles de muertos de la pandemia ahora con un nuevo fraude democrático corrupto envuelto en Pandora el caso de Anubio ahora el caso del gran padrino que nos ha engañado nos ha mentido el señor tiene que irse a la casa lo más rápidamente posible y para distraernos de su fracaso nos pone una consulta una consulta totalmente inoficiosa no va a resolver nada ah no hay las preguntas gancho como el 2018 ya tenemos experiencia pregunta si usted quiere a su mamá si quiere ser feliz pero el 2018 las preguntas centrales eran las dos para inhabilitarme como candidato a la presidencia y de esa forma tener impunidad para hacer lo que le dé la gana porque si sabían que yo podía ser candidato nuevamente no se hubiesen atrevido a hacer la décima parte de lo que han hecho porque sabían que yo llegaba no tendrían donde esconderse pero la pregunta tres era crucial se tomaba el consejero de participación con consejeros puestos a dedo destituían a la autoridad de control reemplazaban a dedo con concursos mañosos como la fiscalía que la nombraron en el peor examen para garantizarse la impunidad para perseguir el correísmo y para controlar al estado y hoy lloramos lágrimas de sangre con esa experiencia vamos a caer en la misma trama lo mismo están haciendo ahora la primera pregunta es traditar delincuentes y todo el mundo lo contendió que bueno y creen que Estados Unidos va a hacer cargo de todos nuestros delincuentes del sicario del femicida del violador del microtraficante no así no funciona es tradición primero debe haber un tratado bilateral debe pedir al delincuente de Estados Unidos en mi ejemplo y sobre todo de Estados Unidos aunque no exclusivamente de Estados Unidos pero para eso debió haber cometido un delito de Estados Unidos si no no lo va a pedir pero sobre todo la reflexión con las mismas leyes yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina con las mismas leyes Moreno y Lázaro lo han convertido en el más inseguro de América Latina ¿cuál es la conclusión? que el problema son las leyes la conclusión obvia es que el problema es el gobierno no nos debemos engañar y esa es la pregunta al gancho porque la pregunta es central en esta consulta de las cinco como usted lo ha dicho Juan Pablo donde le quitan la competencia al Consejo de Prevación Ciudadana de elegir autoridad de control por concurso de merecimiento y lo mandan a la asamblea como antes es decir los controlados van a elegir a sus controladores ¿saben lo que va a hacer eso? ¿saben cómo va a llegar recondicionado el fiscal el controlador el controlador como era memoria frágica ¿no? entonces esa es la pregunta central pero además eso no se va a poder hacer enseguida viste en los anexos que el ejecutivo preparó una ley tiene seis meses la enviará a la asamblea que tiene esos seis meses más tres meses de prórroga va a llegar al final del periodo de lazo con las mismas autoridades de control encargadas que tenemos ahora que son cómplices de lazo pero lo que está haciendo lazo con esta consulta gastando 20 30 millones es garantizándose impunidad y el control del Estado ya no podemos crear esa trampa sin mencionar que el daño a las provincias amazónicas es gravísimo a todas las provincias amazónicas las deja solo con un legislador en lugar de aumentar la representatividad de la amazonía de donde sale la riqueza nacional el petróleo que nos ha mantenido los últimos 50 años le quita representatividad si hay una región que con indignación debe votar no rechazar al gobierno de lazo decirle ocho veces no esa región es la región amazónica usted parafraseaba presidente correa permanentemente que nos dominarán decía no por la fuerza sino por el desconocimiento en este sentido el tema de la clase política que mantiene el ecuador yo observaba con mucho favor la discusión de un audio donde en pleno octubre de 2019 en aquel entonces consejero presidencial Santiago Cuesta y el entonces alcalde de Quito el señor Yunda se repartían las frecuencias y se hablaba incluso de cualquier cosita que esté por ahí ilegal que la tenga sin moral antiético se viene el concurso de frecuencias y ahí se puede arreglar ¿qué pasa con la clase política de ese tipo economista? porque a mí me deja espantado y si los ciudadanos no logran observar no pueden visibilizar por quien se llega a votar en las urnas pues puede ocurrir cualquier cosa mire primero una precisión esa frase no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia del gran Simón Bolívar también yo cito a Bolívar ahí segundo si nadie tiene la palabra corrupto marcada en la frente oportunista etcétera sin embargo por sus obras las conoceré por el testimonio las conoceré ¿quién puede pensar que un banquero se va a preocupar de los pobres? se va a preocupar de pastas que lo ponga en pastas y se pierde porque van a pasar vacaciones en Miami en Positano Italia sacan su plata del país y dicen que quieren al país y después quieren ser presidente de ese país por último saquen su plata no quieren ser presidente no quieren ser dirigentes no quieren ser presidente con todos sus millones con la prensa corrupta lo logra ¿cómo va a decir traigan la plata invertir en Ecuador si él mismo saca su plata del país? ¿cómo se supera una inconsistencia tan grave? por sus obras los conoceré por su testimonio ¿usted cree que si fuéramos corruptos ya no nos hubieran descubierto una cuenta secreta algo malavida? se tuvieron que inventar un flujo psíquico los pocos que conocen cómo vivían bélicas saben cómo vivían casa arrendada como una familia de clase media con mucha sencillez porque en verdad nunca nos ha gustado no tenemos los recursos y nunca nos ha gustado la opulencia los clubes de luz y tantas tonterías que le encanta la oligarquía ecuatoriana a la cual nunca he pertenecido gracias a Dios y no perteneceré nosotros estamos por la gran mayoría entonces claro bueno Jorge Yunda se refiere al alcalde de Quito aparece como un tipo del pueblo que le encanta a Coavoli que cuesta chiste pero ahí vemos quién es quién es ahí están esos audios donde se están repartiendo la frecuencia donde dicen riéndose y va a ser el concurso de frecuencia y tú sabes cómo es o sea va a ser el concurso de frecuencia para engañar a los tontos a nuestro pueblo pero tú sabes que él reparte frecuencia y si tienes alguna ilegalidad nos avisa para arreglártela o el concurso eso están diciendo y ese tipo hay gente que vota en Quito por Jorge Yunda entonces a esa clase de político hay que sancionarlo contundentemente en las urnas seis años de persecución ¿dónde está el dinero mal habido a arreglar? de Alexis Mera que acaba de salir libre fue gente perseguida por ser correísta y en este caso para proscribir al movimiento político más importante de la historia del país y en este caso en mi caso personal para impedirme de la regreso del país porque si sabían que yo regresaba al país Moreno no duraba cuatro años y Lazo jamás hubiese sido presidente Presidente las reservas internacionales gozan de buena salud en Pastaza tenemos niños con 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 desnutrición crónica aquí en la Amazonía ecuatoriana es decir los pueblos y nacionalidades pueblos ancestrales están sufriendo la peor de las miserias en ese sentido también me gustaría compartir este diálogo con Denise porque Denise esto ha recorrido al interior y hemos conocido desde lo que nos has comentado cómo cómo se ven cuadros realmente dramáticos tristes respecto a a la pobreza en la Amazonía ecuatoriana en la provincia de Pastaza si quieren después hablamos de las reservas porque soy economista ¿me preguntan a mí o le preguntan a la defensa? presidente o a la si miren es que algunas veces no relacionamos cosas con efectos lamentablemente les voy a decir algo muy duro por eso votamos votamos por gente que no cree en el Estado que busca captar el Estado para destruirlo privatizar hasta el alma y privilegiar sus negocios todos ustedes han hablado de lo destruida que está la economía de Pastaza del país no hay empleo la gente migra etcétera pero el 2022 rompimos récord en homicidios en asesinatos y también rompimos récord en utilidades bancarias ¿cómo se puede entender eso? si la banca debe seguir a la economía real depende de la economía real porque tenemos un banquero que ha hecho todo para beneficiar a su grupo su banco está rompiendo récord histórico en utilidades o sea ya han perdido la sangre en la cara o nunca la tuvieron ya no hay decencia se imagina un presidente que tiene quebrado el país pero su banco rompe el récord en utilidades pero lamentablemente por eso se votó por el neoliberalismo gente que no cree en acción colectiva no cree en el Estado no cree en la justicia cree en el sálvese quien pueda competencia ¿qué competencia le puede dar la hija de una indígena de Pastaza que va a una escuela unidocente y va ni siquiera va a acabar la primaria educación básica a la hija de una familia de oligarquía la peluconería Quito en un colegio de 1500 dólares mensuales con tres idiomas con pasantías en Estados Unidos cada año y en buena hora por esa hija de la familia oligárquica pelucona de Quito pero no me hablen de competencia hasta que no haya un mínimo de justicia pero por eso se votó y ahora con los más altos precios del petróleo de historia con remesas récord de migrantes sacan la plata del país plata pública porque no dicen no esas reservas son reservas de los bancos no es una parte reserva de los bancos 20% 25% la inmensa mayoría del dinero es dinero público y de deuda externa por la que estamos pagando intereses pero para qué lo sacan y lo tienen en Suiza como garantía del pago de la deuda externa y sobre todo de los bonos de deuda externa y quiénes son los que tienen los bonos de la deuda externa lo mismo banquero ustedes todos lo hacen en función de sus intereses y mientras tenemos 10 mil millones de dólares en Suiza como ustedes han dicho aquí los niños se nos mueren de diarrea no hay parres de sacamol en los hospitales no se reparan las escuelas se nos caen en pedazos los carreteros entonces estamos sufriendo las consecuencias del modelo neoliberal que ganó en las urnas con engaño la gente no conocía lo que era un modelo neoliberal que es un modelo más corrupción el modelo neoliberal salves de quien pueda competencia libertad como una intervención cuando aliberte la no dominación sumbele la corrupción de estos grupos que ganó al poder para beneficiar su bolsillo y tenemos como resultado lo que estamos viviendo 10 mil millones en suiza bueno ni siquiera hay paracetamol en nuestros hospitales en la provincia de Pastaza economista quisiera también hacerle una consulta había una complejidad respecto a la participación de la revolución ciudadana es decir hay un determinado resentimiento de parte de algunos sectores de la sociedad diciendo que en el gobierno del presidente Correa no se hizo obra como se hizo por ejemplo en las hermanas provincias de la Amazonía en materia de inversión no obstante sin embargo existen obras como por ejemplo la construcción del hospital Puyo que fue un un elemento bastante digamos así que salvaba las vidas de las personas en plena pandemia nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia pero si nos quedábamos con el anterior hospital Puyo creo que los resultados hubieran sido muy lamentables para la provincia de Pastaza economista y en este sentido han existido otro tipo de obras que se realizaron en la provincia de Pastaza pero que no lo realizó directamente el gobierno lo realizaron a través de los municipios como el agua potable aquí por ejemplo para la ciudad de Puyo o el puente sobre el río Pastaza que se lo realizó con el municipio de Palora y que ya no permite pues que los buses se caigan en el pastazo cuando tenían que pasar en Gabarra no obstante pues el tema de la capitalización o de la observación no se lo observa como parte del proceso de la revolución ciudadana y por el contrario actores políticos que atravesaron que pasaron o hicieron dieron sus pedidos en la revolución ciudadana hoy se encuentran como actores políticos en otras tiendas políticas y a veces inclusive diciendo que son los candidatos del presidente Rafael Correa nuestros candidatos son una lista 5 que nadie se pierda pero es la ingratitud la injusticia y la deshonestidad porque es deshonestidad intelectual no es decirle la verdad a la gente por ejemplo ¿por qué pudieron hacer los municipios tantas obras? porque se triplicaron sus ingresos sus asignaciones del gobierno central ¿y por qué triplicamos? pudimos triplicar las asignaciones a los municipios a los gobiernos seccionales porque renegociamos los contratos petroleros y el alza de los precios del petróleo benefició al pueblo ecuatoriano y no a las transnacionales y porque triplicamos la recaudación de impuestos no aumentando impuestos sino luchando contra la evasión a todos esos empresarios que hablan que el socialismo y que Correa vean cuánto pagaron de impuestos en mi gobierno vean cuánto pagaban antes y cuánto pagaban ahora en mi gobierno pagaron mucho más o le fue recontra bien a mi gobierno o antes eran evasores y ahora volvieron a ser evasores no hay más salida y si le fue también a nuestro gobierno es insensato que nos critiquen porque hay que apoyarlo bueno pero su lógica es diferente su lógica no es la de la rentabilidad como un empresario capitalista su lógica es la de la dominación controlar al gobierno y a nosotros nunca nos pudieron controlar porque siempre estuvimos en funciones bien comunes miren lo injusto que es la política ¿no? a nosotros nos reclaman por no haber hecho todo a gobiernos como Lazo le reclaman por no haber hecho algo entonces probablemente la inversión no tengo las cifras aquí en Pastaza per cápita no fue lo mismo que en otra provincia pero ¿cuánto se hizo? pero como se hizo más en otra provincia hay resentimiento o sea si no hubiéramos hecho nada y solo hubiéramos hecho el hospital del Puyo en Pastaza y no hubiéramos hecho nada más en además provincias amazónicas nos estaríamos agradeciendo agradeciendo a la población de Pastaza porque se hizo el hospital y se hizo más que en el resto es decir por favor miren cómo nos estamos engañando cuando lo poco parece lo mucho parece poco y ahora con lo poco que parece mucho eso es tremendamente injusto probablemente no lo sé no se invirtió en Pastaza lo mismo y se invirtió en Morona qué sé yo pero jamás se hizo tanto en Pastaza probablemente no pudimos hacer todo pero jamás se hizo tanto no nos engañemos esa forma de pensar nos daña a nosotros mismos objetivamente además se hizo tanto en Pastaza pero como se hizo menos que en Morona o se hizo menos que en Zamora entonces votemos por la oposición de la revolución ciudadana y aquí tenemos las consecuencias ojalá aprendamos de la durísima experiencia bueno Pastaza en su momento a través de la revolución ciudadana toda la oportunidad de llegar con una zapatista constituyente se trata precisamente de Luis Coca el señor Oscar Devesma fue asambleísta también por la revolución ciudadana y habrían y habían otros actores políticos que llegaron en algún momento o de la mano o que tenían actividad con la revolución ciudadana vamos a otro Juan Pablo yo le doy una pregunta ¿en qué otra provincia de Amazonía se ha hecho una cumbre presidencial binacional como la que hicimos con Hugo Chávez en Pastaza entonces la demás provincia también va a estar resentida porque ellos no tuvieron cumbre presidencial y así vamos a ir de resentimiento y tomamos la peor elección superemos eso somos algunas veces muy viscerales seamos un poco más neuronales entonces nunca objetivamente nunca acepto tanto como lo que hicimos nosotros en Pastaza y todo el mundo sabe que antes estábamos mejor entonces a no dejarse engañar y a superar esa forma de reflexionar que me parece con todo cariño y solido muy injusta pero sobre todo muy prejudicial porque tomamos decisiones equivocadas del jaguar latinoamericano a exportar ahora a migrantes economista de una economía que en alguna forma fue reconocida como parte de incluso de instituciones como la misma Cepal ahora a ver como las familias vuelven a fragmentarse exportación nuevamente de mano de obra a migrantes y la desesperanza que existe en los ecuatorianos y en los ecuatorianos economista vayamos avanzando un poco sobre el tema en las diferentes temáticas que se van tratando durante esta mañana en el tema social usted decía que la pobreza no puede ser parte del folclor y en la Amazonía ecuatoriana los pueblos indígenas han vuelto lamentablemente pues a ese estado de simplemente servir para la foto es decir a nuestros actores actores ciudadanos solo para la foto y ese es el turismo que se va desarrollando por parte de las políticas públicas me parece una cosa que debería llamar a la reflexión a los actores y actores mire la reflexión sobre la migración lo único que logra exportar el neoliberalismo son seres humanos según una vez que no hacen lo mismo los mismos que nos quebraron en el 99 y generaron la mayoría de las migratorias de la historia nos están quebrando nuevamente y generando esa misma ola migratoria y no crea que algunos dicen así debe ser para que se vayan los pobres los inútiles cambien la mentalidad y luego vuelvan al país con su plato o al menos se queden allá y manden plata cuando los que se deben ir son yo creo que nadie se debe ir pero si alguien se debiera ir serían los banqueros con su mentalidad codiciosa sin tener la patria en el corazón que hacen su plata aquí y la mandan afuera del país mientras los migrantes con tanto dolor sudor hacen su plata en el exterior y la mandan al país y mantienen con eso el país los que nos recataron de la crisis de la 99 fueron los migrantes si esa remesa de migrantes no hubiéramos sobrevivido no habríamos sobrevivido en todo caso si la miseria no es parte del folclor algunos creen que en el siglo XXI el folclor es la familia indígena viviendo en casa con piso de tierra sin agua potable sin alcantarillado sin servicios básicos sin una escuela digna sin hospitales no no nos confundamos eso no es folclor eso es miseria eso es exclusión es que si le damos todas esas cosas pierden su identidad primero no es cierto pero incluso si fuera cierto si me pusieran a escoger entre sacar de la miseria esa gente y que pierda su identidad su cultura es poder sacarla de la miseria que es el peor insulto de la dignidad humana pero no es cierto se puede mantener la identidad la lengua el quichua sus tradiciones sus vestimentas sin vivir en esa miseria algunas veces se nos quiere imponer lo que se llama un ecologismo colonial es decir que no toquen la amazonía que la gente se muera de hambre que los pueblos vivianos sigan a miseria pero que venga el turista extranjero y se pueda tomar la foto con gente semidesnuda con niños sin zapatos en el siglo XXI y que se nos mueren incluso por patologías de la miseria eso no es folclore eso es explotación eso es exclusión y esa explotación esa exclusión la utilizan los malos políticos sobre todo en la amazonía y lamentable la política se basa en el paternalismo en la demagogia el populismo en época de elecciones van a las comunidades y regalan palas a co de arroz a co de azúcar y la gente sin mucha información vota por ese tipo que me está ayudando no, te está utilizando en todo caso utilicenlo ustedes reciban nomás la palita el pico reciban el arroz el azúcar y el momento de votar vota por los que te dieron mejores condiciones de vida dignidad justicia no caridad y esa es la lista 5 de la revolución ciudadana bueno, vamos a continuar en este diálogo le hacemos partícipe a Denise Coca precisamente candidata a la prefectura de Pastaza Denise, un poco conocer hemos observado hemos escuchado al economista Rafael Correa sobre una amplia exposición respecto a los temas que involucran a la problemática racional desde la prefectura ¿cuál es la propuesta en ese tema? así es es preocupante como en los momentos que estamos viviendo nos urge recuperar la patria presidente y nosotros aquí en la lista 5 tenemos un modelo de economía que vamos a seguir en nuestro plan que es el modelo económico circular ¿por qué? porque es el modelo que fomenta el desarrollo sostenible y sustentable economista usted sabe más que esta economía ahorita está en auge en el mundo porque cuida el medio ambiente es el que genera fuentes de empleo entonces nosotros vamos en todo nuestro plan a utilizar este modelo de gestión económica que es la economía circular nosotros vamos a ayudar bastante porque nosotros pasamos con Pablo nos fuimos por toda la ribera del Bobonaza el Copataza el Pastaza era una nostalgia terrible presidente yo regresé con el corazón partido de ver esa miseria de ver que ninguna autoridad se ha preocupado en estos tiempos de darles por lo menos los mínimos servicios básicos nosotros pasamos una semana y nos tocó bañarnos en el río Bobonaza se puede imaginar porque hay la desnutrición porque no existe nada de servicios básicos les dan los proyectos pero a medias les dan luz a través de los paneles solares pero no les avisan que tienen que comprar una pila se les acaba la pila al año y ahora ya no tienen nada entonces no saben hacer los trabajos los proyectos como sabíamos de hacer la revolución ciudadana por eso pastasenses les decimos todo todo la lista cinco identificando este color en los compañeros del consejo de participación ciudadana también porque nosotros vamos a retomar esa patria eso que supimos ya tenemos la experiencia necesaria para hacer de Pastaza esa provincia productiva y participativa nosotros vamos a trabajar coordinadamente con los gobiernos cantonales con los gobiernos seccionales vamos a mantener la vialidad a través de las asociaciones como hacíamos en el gobierno de la revolución ciudadana dar el mantenimiento a la vía a través de esas asociaciones que pertenezcan a la economía popular y solidaria nosotros tenemos que ayudar en eso motivar para que nos fuimos a la encañada abren vías asfaltan pero no tienen ni siquiera la señal ética las cunetas todo están llenos de maleza entonces nosotros vamos a trabajar como lo solíamos hacer dando las comunidades a través de la economía popular y solidaria y haciéndoles que ellos también entren dentro del catálogo de proveedores para que haya esa motivación económica esa dinamización nosotros vamos a hacer el trabajo como tiene que ser vamos a integrar todo porque aquí todas las competencias de la de la prefectura tienen que ser coordinadas y van en secuencia si nosotros no tenemos una buena vialidad una seguridad en la vialidad como pretendemos el seguro como este el turismo un seguro para que vengan los turistas como va a ser la dinamización de la economía si nosotros no les apoyamos a los productores nosotros vamos a seguir acá imagínese presidente que les dan los proyectos solamente acá de cosméticos pero para uso personal tal vez para regalarles a los vecinos nosotros vamos a crear los laboratorios comunitarios para que ellos puedan ahí ir con nuestros respectivos ingenieros hacer que las cremas los shampoos tengan las cantidades necesarias y puedan tener registro sanitario y por qué no sacar no solamente aquí a nivel nacional sino exportar quién no va a querer un aceite de un guragua que es bueno para las canas presidente vamos a yo yo quiero yo quiero y tienen alguno que sea bueno para evitar la cabeza también para reproducir cabello presidente pero nosotros de aquí por qué vamos a hacer solamente los proyectos a medias entonces nosotros vamos a ir a ayudarles todo para que sea con los registros sanitarios con todos los permisos para que podamos sacar a comercializar primero aquí entonces presidente con eso creo que vamos a fortalecer con los gobiernos seccionales para que los servicios básicos agua por lo menos hay un candidato que pretende dar la colación escolar comprándoles a los comuneros cómo les va a comprar con qué dinero el gobierno provincial no puede darnos más sacar el dinero porque sí tienen que ser proveedores y qué pasa si nosotros le damos la colación escolar y si no tienen agua potable qué nos va a suceder con tremenda indigestión presidente entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer los trabajos los proyectos bien hechos para que sea el desarrollo de pastas fortalecer ha dicho la economía circular economista el tiempo prácticamente se nos viene encima vamos a sintetizar nada más que Jennifer un minuto sobre el tema de su trabajo recuperar la patria desde los gobiernos seccionales estimado economista en el eje social nosotros tenemos la salud siempre lo digo que en la pandemia quedó demostrado que podemos tener todo pero si no tenemos la salud no lo tenemos nada y gracias a Dios cuando pasó de la pandemia estábamos bien equipados pero le contaré que ahora en el hospital Puyo al menos las ambulancias que se contrató y que se adquirió en su tiempo ahora las han dejado perder como es posible que siendo la provincia de Pastaza una de las más grandes ahora solo trabajemos con una y que no demos un buen servicio cuando hay tantas necesidades es por ello que nosotros hemos pensado en gestionar e impulsar la construcción del hospital Sol Caca que si bien es cierto la salud no es competencia directa del gobierno autónomo pero si se puede gestionar estimado Rafael así que nosotros pues articularemos con Sol Caca para que este hospital haya acá y la gente no tenga que irse a otras provincias cuando a veces no se tienen ni los recursos otra de las propuestas es el plan de lotización de vivienda estimado Rafael que en su tiempo dotó de dos mil y un poco más de viviendas y muchas de las veces acá con un sueldo tan precario que a veces no es ni el básico sino doscientos dólares mensuales que si ya usted compra la comida no le alcanza para cumplir su sueño de tener su casa entonces hemos pensado nosotros en esos grupos prioritarios porque lo que queremos es dar calidad de vida calidad de vida se da desde dando dignidad dignidad en la vivienda dignidad en la salud y es por ello hemos nosotros priorizado estos dos ámbitos y pues también estimado Rafael la salud mental la salud mental que es muy importante y que muy pocos políticos la toman en consideración que también a raíz de la pandemia ha quedado demostrado que se debe trabajar en la salud mental así como psicóloga no puedo ser indolente a ello y trabajaremos desde el patronato impulsando proyectos porque es importante las emociones bueno y finalmente Pablito Pablo Arias candidato a la alcaldía del Cantón Pastaza si muchas gracias por la pregunta estimado Juan Pablo mi estimado Rafael Correa me congratulo de seguir sus pasos en el tema de una campaña modesta sencilla nosotros nos hemos caminado especialmente por los barrios periféricos de la ciudad de Puyo de las comunidades de las comunas obviamente como en principio decía que tiene 29 mil kilómetros por dos la provincia de Pastaza la cual 19 mil son del Cantón Pastaza estamos a la par como la República del Salvador imagínense la cantidad de dispersión que tenemos nosotros aquí pero sin embargo hemos visto mucho la pobreza cada persona que yo visito en comunidades en comunas me reclaman por trabajo estamos en el tema que una economía desmotivada una economía que se ha terminado entonces en ese sentido estimados conciudadanos del Cantón Pastaza el turismo es muy importantísimo pero no es la panacea es muy importante repito pero no es la panacea debemos fortalecer los emprendimientos debemos fortalecer la creación de nuevas empresas público-privadas e incluso invitar a empresas grandes multinacionales que se asienten darle las facilidades para que Pastaza se convierta en un país perdón en una provincia productiva eso es mi estimado Rafael por el honor al tiempo me quedo ahí porque me están haciendo señas ya tiempo el tiempo le pido y el tiempo tiempo me da estimado Rafael el tiempo nos es un poco ingrato en esta mañana el tiempo nos ha cortado los temas son bastante amplios y son interesantes irlos desarrollando se me queda en el tapete por ejemplo el tema de el gran cuñado el gran cuñado se me queda en el tapete por ejemplo qué pasa con la refinería de esmeraldas que se la quieren quitar me queda en el tapete temas como por ejemplo el tema de cambiar los ojos de que ahora se inauguran postes que ahora se inauguran repotenciación de lequinas o de baterías sanitarias y no se han construido las obras se me quedan muchos temas en el tapete finalmente estimado Rafael agradecerle la gentileza de haber participado en este diálogo dejarle sus palabras finales comprometerle para que no sea la última vez que dialogamos sino que vayamos desarrollando más temas que si son de mucho interés para la Amazonía ecuatoriana invitarle para que en alguna oportunidad llegue acá a la provincia de Pastaza a pegarnos un malto un bolquetero a disfrutar de la rica gastronomía el jugo de caña un juguito de caña guayosa una guayosita y un fuerte mire el turismo no es la única actividad pero lo bueno del turismo es que la industria es en chimene el turismo sustentable con mínimo impacto y obviamente la ventaja comparativa de la Amazonía de Pastaza la belleza que es la Amazonía entonces tenemos ventajas muy fuertes a nivel de turismo si se nos quedan muchas cosas por conversar yo siempre un mensaje final de esperanza Pastaza muy susceptible a la corrupción ustedes creen que si fuéramos corruptos después de seis años de persecución discurso único toda la prensa demónica contra nosotros no hubieran descubierto algo yo no saqué ni la banda presidencial del palacio todo lo dejé para mi pueblo esto es sinvergüenza lo que era corrupto ahí tiene el caso de un padrino no venga a decir corrupto a nosotros es como el tango que falta no venga a decir que que se siente se siente que